Voy a la otra Dice, hay o no hay Y luego ya le doy a la otra Lo importante es que usted vea que si quedó una fuga o no quedó una fuga Ahora, otra soldadura acá que usted hizo En todas las soldaduras se tiene que poner Y si ya usted vio que no hay Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Digo, yo todavía sigo yo viendo que está bajando, ¿verdad? Entonces, puede quedar la manguera que está mal Entonces, mi soldadura puede estar bien Pero yo puedo tener una manguera que está tirando Y aquí a la manguera se puede también ponerle Dice, ok, tengo una conexión aquí Yo tengo una conexión acá, tengo otra conexión acá Pero lo importante es ver de dónde se puede estar tirando Ok, a esa no tiene que bajar Total que, en dado caso que así fuera De que siguiera bajando Y el detector este No lo detecta Hay unos detectores electrónicos que por ahí anda Ahorita lo voy a sacar más delante En ese ya yo empiezo a buscar Le meto poquito refrigerante para que me pueda detectar a mí La fuga, ok Y dicho esto, entonces ya yo procedo a ver A ver qué es lo que me está sirviendo ¿Qué es? ¿Es mi manifo? ¿Es la manguera? ¿O qué es? Pero en algún lado va a estar tirando Pero es una fuga muy pequeña ¿Verdad? Entonces, con esa fuga pequeña Yo me puedo quedar y puedo decir Mira ¿Eh? Estaba flojo Estaba floja la manguera Sí Que todas las mangueras estén bien selladitas Que recuerden que a mayor presión Mayor presión Va a ejercer presión para buscar salir ¿Ok? Esa no importa Nomás esta Tiene que buscar Buscar si es que hay fuga ¿Y dónde? Buscar fuga ¿Dónde? En las uniones En la manguera Las uniones de acá En las uniones de acá En algún lado tiene que estar La fuga Hace una burbujita Ahí se ve Ahí se ve Si es que estaba Lo que hago para eso Yo lo que hago es Que yo lo desconecto de aquí Mira Yo lo bajo de aquí Me aseguro que este esté abierto Para que no salga nada Listo Y yo lo pongo para acá Y ahora yo dejo totalmente insulado La presión que yo tenía de acá Y miras Ahora ¿Ves que la Esta de aquí Va a trabajar con la de aquí No Sí, sí Escuchen Esta de aquí Me está marcando a mí Que el tubo está bajo presión ¿O no? No tiene menos 4 No tiene nada ¿Dónde estaba la presión? En la manguera ¿Ya ve? Usted Usted de hecho Nunca le metió presión O sea Por eso es de que Hay que desconectarla Y ahora vemos Ok ¿Dónde está la presión? ¿La presión dónde está? Aquí ¿Disconectelo? Aquí ya no hay nada de presión ¿Tiene la válvula adentro? Ok A ver Con el Con el Este Desarmadorcito ¿Dónde está? Ok Sí Pero nomás es para ver Si esta Este Tiene presión Mire ¿Tiene presión o no tiene presión? Nada No tiene presión Entonces le presionamos aquí Y vemos que no tiene nada Entonces la presión estaba ¿dónde? Nomás en la manguera Ok Igual Ok Este siempre tiene que estar cerrado El pistón siempre tiene que estar abierto Las mangueras todas tienen que estar cerradas en el manifold Todas deben de estar cerradas Ok Todas Todas y todas las mangueras apretadas Ahora Esta es la que va allí La de servicio No La de servicio es esta Esa es la de succión Esa es la que se va a poner en el suelo Ok La de servicio Que es la del medio Y ya la conectas al Nacho Derechito Sin que se entrerrosque Y todo bien Ok Ahora sí Le abremos al Nacho Todo Ok Listo Ahí está El pistón Ya lo Pueden 100 Ahí mete el pistón Y la aguja tiene que subir Donde dice 100 Ahí va Donde dice 100 De número rojo Ahí así Ahora Dicho esto Nos vamos ahora con el manifold Abrimos la manguera Del servicio Que viene siendo la amarilla Y es esta La abremos Toda Sin miedo Ahora sí Vamos a proceder A esta presión Meterla al tubo Por el lado de succión Ok Ábrale Y ahí Cuando le abra Le va a decir Qué presión está saliendo De aquí Acá Ahí está ¿Cuánto está? A 113 A 113 Ok Y ahí usted ya va a ver Si es que hay una fuga Va a empezar usted a mirar Si es que cambia O no cambia Si ve que cambia Entonces ahora sí Procedemos con el S El de las bombitas Le echamos Y ve que hay Está produciendo bombitas Hay una fuga Ok Si no Si ve que no está bajando Tiene que ser Una Una caída de presión Considerable Para que Para que podamos decir Que está tirando Si no Por rápido O sea Estamos hablando Que de volada Se va entre 113 112 111 Pero rapidito Si ahora Ahí ya se mantiene Ahí en el No, no Por eso Cuando ya estés trabajando En un sistema Son 300 de presión Recuerden 300 de presión Y ese Ese Luego 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 Vas a ver Si es que hay una fuga Entonces Si ves que no hay fuga Dale por lo menos Unos 30 minutos Cuando vas a pasar Inspección Tienes que dejarlo 24 horas Para que el inspector Venga y diga Ok Ya está Ok Entonces Allí Allí no tiene fuga Listo Pasó El que sigue Y arrojó 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 Gracias por ver el video.